57 personas han sido detenidas en España después de que la Policía Nacional haya descubierto que extorsionaban a usuarios de páginas de servicios sexuales. Los cabecillas de la red estaban en Madrid, Valencia y Málaga. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 57 personas que a través de una aplicación de mensajería y mediante llamadas telefónicas, extorsionaban a usuarios de páginas web de servicios sexuales. Lo que hacían los delincuentes era quedarse con su teléfono móvil. Esta sería la vía de entrada para perpetrar finalmente el delito. El grupo criminal, al que se le imputa un total de 243 delitos de amenazas condicionales con ánimo de lucro, solicitaba a sus víctimas cantidades que oscilaban entre los 100 y los 80.000 euros. La red se ha embolsado un total de 650.000 euros. Operaba a lo largo de toda España, aunque sus principales dirigentes han sido arrestados en las ciudades de Madrid, Valencia y Málaga. El modus operandi de este grupo delictivo consistía en insertar anuncios falsos en páginas web de contactos sexuales. Las víctimas contactaban a través de una aplicación de mensajería instantánea y, pasado unos días, el supuesto responsable de la casa de citas volvía a contactar con los usuarios, recriminándoles que no hubieran acudido a la cita con las chicas y exigiéndole el dinero por el tiempo perdido. Los agentes también han identificado a algunos integrantes de esta red que habían sido previamente víctimas de la estafa. Los responsables del grupo, en su mayoría de origen africano y de la República Dominicana, ejercían un férreo control sobre los demás escalones de la trama y procedían a la intimidación si resultaba necesario para conseguir sus fines lucrativos. ¡Gracias!